el incremento de los riesgos geopolíticos, la situación actualmente en Ucrania, la situación en Irak, etcétera, etcétera. En cuanto a la hegemonía financiera, efectivamente la crisis ha mostrado que al contrario, en lugar de que el rol dólar céntrico o el rol del dólar como divisa clave, en lugar de fracturarse, se refuerza, eso no hay duda, es decir, todo mundo ha recurrido al dólar. Sin embargo, no pienso que eso pueda ser una solución eterna. Finalmente, no solo Estados Unidos, sino el capitalismo está regido por un, valga la redundancia, por un régimen de acumulación que solo se puede reproducir a través de burbujas financieras. Es un régimen financiarizado. Por tanto, en el horizonte no está una mayor estabilidad. La crisis global no ha terminado. Basta ver la declaración ayer del ministro de Hacienda alemán que dijo, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué demonios vamos a hacer con Grecia. Si ayer dijo eso el ministro de Hacienda alemán, quiere decir que la crisis europea tiene para largo. Y que la misma recuperación norteamericana no tiene garantizado que su recuperación, en ese contexto mundial, sin resolver, pueda sostenerse. Entonces, por tanto, esa persistencia del dólar en condiciones de agravamiento de la crisis, yo creo que las cosas van para allá. no auguran que sea una situación que pueda mantenerse eternamente. Y termino con esta idea. Cox, que estudia el problema de la hegemonía a nivel mundial, él plantea que el problema de la hegemonía es un problema de poder, es un problema de instituciones y es un problema de ideas, que finalmente la hegemonía implica una estructura que combina poder económico, poder material, instituciones e ideas. Y en ese sentido también yo creo que hay una erosión de la hegemonía norteamericana, a pesar de que hay un mantenimiento de la hegemonía en ciertos aspectos. Al nivel de las instituciones, desde luego persiste un dominio sobre las instituciones, sobre todo las multilaterales y en general las fundamentales del capitalismo, en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, etc. Han logrado mantener el consenso neoliberal en el seno de los principales gobiernos, tanto de los países desarrollados como de los países emergentes, salvo Grecia y los gobiernos progresistas de América Latina, que al margen del grado de distanciamiento que hayan logrado o no del consenso de Washington, finalmente han estado practicando políticas autónomas, lo cual explicaría la ofensiva tan furibunda de las ultraderechas apoyadas por los Estados Unidos para tratar de acabar con esos regímenes progresistas. Y pienso que a nivel de consenso, si bien es cierto que se mantiene el control de tanto de las instituciones como del consenso en los principales gobiernos, el problema central está que pierde hegemonía en el consenso de la sociedad civil y que esto es lo que está provocando un conjunto de fracturas, por ejemplo, no se podría explicar la situación de Grecia o la situación en España con Podemos, sino es a partir de una pérdida de consenso en el seno de la sociedad civil, independientemente de lo que, para usar la misma metáfora, está sucediendo en la sociedad política. Por tanto, y esta es la última cuestión, y perdón por tomarme unos minutitos más, desde mi punto de vista el escenario más probable es el de un capitalismo en crisis. Esto lo dijo De Bernice desde 1980, o sea, que probablemente no había una salida capitalista de la crisis y lo que podía haber era un proceso de descomposición. Entonces, un capitalismo estancado en su crecimiento, en un marco de descomposición económica, social y política, y para agravar esto, la descomposición del orden actual, una crisis ambiental irresuelta que amenaza la vida del planeta. Junto a ello, una potencia imperial declinante, todavía hegemónica, quien recurre cada vez más a la fuerza y a las soluciones unilaterales, y que tendrá cada vez menos consenso ante las poblaciones del mundo, a pesar del control que ejerce sobre los medios masivos de comunicación para imponer su ideología. Vivimos, como propone Wallenstein, una etapa de caos sistémico cuya salida es totalmente incierta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Guillén. Al final las preguntas. Ya lo sé, ya lo sé. Al final son las preguntas, para que no haya mucho tiempo que perder. Bueno, mientras vamos a presentar el currículum de… La doctora Teresa Aguirre es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la Facultad de Economía de la misma universidad, donde también se desempeña como miembro del Consejo Académico del Departamento de Historia. Ha impartido diversos cursos de economía en universidades, como la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, y en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Autora de diversas publicaciones en libros y artículos de revistas especializadas, su área de investigación es de historia económica. Su ponencia de esta mañana es financiamiento y competencia en la zona euro. Mil gracias, les doy las gracias, como siempre, por podernos reunir para discutir como cada año sobre los avances que vamos teniendo y las dudas que nos van surgiendo en la investigación. En esta ocasión, un poquito tomo a partir de donde se quedó Arturo. Y, en efecto, considero como el que Estados Unidos parece estar manifestándose como una potencia declinante, pero tengo muchas más dudas respecto de qué le podría suceder. ¿Es tuyo el vaso? Y creo que eso tiene mucho que ver con la manera en cómo se han venido presentando las crisis y también cómo se han venido resolviendo. En la última crisis, la manera en que intervinieron los prestamistas de última instancia, que aunque no se haya discutido si existieron, generaron la refuncionalización de los activos financieros sin que ellos se tradujeran en un crecimiento de la producción. Y, para ello, pongo un ejemplo, acudiendo a mi deformación histórica sobre la crisis de 1907 en México. La manera en cómo se rescató, en cómo la rescató la recesión, producto de asumir el patrón oro y luego la recesión norteamericana. ¿Qué es esto? Perdón. No te preocupes. En ese momento, el gobierno sacaba unos de deuda y crea el primer banco de desarrollo, la caja de préstamos y fomento a la industria en 1908. Pero, a diferencia del rescate actual, le da el crédito a los oligarcas y estos redimen sus créditos con la banca privada. Lo cual nos hace pensar, podría haberse en este momento hecho un rescate directo a las familias que tenían sus casas hipotecadas y no todo el circuito que se hizo rescatando directamente los activos tóxicos que se habían generado por estas hipotecas. Creemos que hay varios factores que dificultaron que se tomara esa decisión. La manera en que interviene el prestamista de última instancia siempre responde a la correlación de causas que hay en ese momento. En 1907, obviamente, a quien benefició fue a la oligarquía mexicana. Fueron los grupos exportadores los que se beneficiaron. En 2008, en Estados Unidos, es el grupo financiero, las élites financieras, las que están reclamando que, además, por la multiplicación que se había hecho de los CDOs y la titulización que se hace de ellos, era mucho más difícil resolver la crisis dándole el crédito directamente a las familias. Porque ellos no quitaban todos los CDOs tóxicos que estaban en los bancos. Fue necesario un plan, y me parece que es hasta Obama cuando realmente con el plan que se idea una manera para rescatar estos activos tóxicos, pero creando nuevos activos tóxicos. Pero ahora garantizados por la Reserva Federal que va a otorgar los préstamos a los nuevos departamentos financieros que se van a estar creando sobre todo, la condición era que intervinieran los bancos para rescatar de los balances los activos tóxicos poniendo algo de dinero. Pero no se podían valorar los activos tóxicos. Entonces, ¿cómo hacer para valorarlos? ¿Qué es lo que proponen Summary Hainter? Me parece que lo que hacen es tratar de lograr que se invierta una mínima cantidad y a cambio la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro ponían lo restante. Es decir, si había, por ejemplo, un banco tenía CDOs por 100 dólares, digamos, pero los había adquirido pidiendo prestado 60, tenía que venderlos por lo menos a 60 para poder redimir la deuda. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? La Reserva Federal decía que intervengan para salvar a estos activos tóxicos los fondos de cobertura y los fondos de pensiones. Pero, ¿cómo van a querer estos fondos de cobertura y fondos de pensiones invertir en un activo tóxico cuando nadie quiere invertir en ellos? Era, tú pones el 10% de esos 60 que pediste prestado, 6 dólares, y el Tesoro pone otros 6 dólares. Y el restante, los 48 dólares, los pone la Reserva Federal. Después puede reciclar estos nuevos CDOs, pero una vez que se limpiaron de los bancos estos de los balances, los activos tóxicos. Era volverlos a reciclar, pero ya ahora con la garantía de crédito dada por la Reserva Federal. ¿Qué hace esto? Genera el reflotamiento en Estados Unidos de la bolsa de Wall Street, pero sin que ello genere nuevas inversiones. esto hace que haya un crecimiento de los bonos norteamericanos, del endeudamiento norteamericano, sin que ello signifique creación de nuevas empresas ni creación de bienes, porque lo que se está haciendo es limpiar los balances con nuevos CDOs. De manera similar, me parece que se da el rescate en Europa. Primero vienen las apuestas contra los países que no pueden pagar. Ahí son los CDS, los SWAPs que se están utilizando contra los países que no pueden pagar. Primero Grecia, luego Irlanda, hasta que se constituye el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera. Se junta el pool de deudores, digo, el pool de acreedores, sí, y los estados ponen cada uno una parte para poder crear como una bolsa, diríamos acá, una polla para poder financiar a los demás para ir financiando a cada uno de los estados porque obviamente no había dinero suficiente del Banco Central para financiar lo que estaban necesitando los bancos. Cada uno de los estados va comprando, financiando a cada uno de sus bancos sin que haya un mecanismo y esto es obviamente un error de creación sistémica del euro que no tiene un prestamista de última instancia, que el Banco Central no actúa como prestamista de última instancia y entonces se tienen que constituir este mecanismo para estabilización financiera que permite también como una especie de CDO generar crecimiento de los activos en los bancos sin que ello se traduzca en crédito para las empresas o crédito para las familias. Por el contrario, la manera en cómo se va financiando va unido a programas de austeridad que van reduciendo la posibilidad de invertir y por lo tanto la posibilidad de crecimiento. en este primer gráfico son las participaciones en efecto de las principales potencias en el comercio mundial y vemos en efecto la participación declinante como decía hace un momento Arturo de Alemania Estados Unidos Japón excepto China que está creciendo pero las economías en desarrollo en su conjunto parecen decrecer. Las tasas de crecimiento son menores que en la década de los 70's y a diferencia del momento en que Alemania podía generar una mayor participación en el comercio ahora Alemania junto con los otros países como decía también Arturo van declinando las cifras que estoy manejando estas son de la OTAC que serán diferentes de las tuyas pero muestran más o menos lo mismo el crecimiento de China que es el que va creciendo pero que también a partir de la crisis tiende a declinar el déficit comercial de Estados Unidos con los países excedentarios incluidos la Unión Europea China y Hong Kong se ha reducido lo que hace que la capacidad para absorber lo que estos países exportaban ahora sea más pequeña es decir Estados Unidos ya tampoco está en posibilidad de comprar las exportaciones que estaban haciendo estos países y eso se suma a tu propuesta de que es una hegemonía declinante porque además yo creo que ha reducido su capacidad de reciclar los excedentes mundiales ahí está otra de las pérdidas que ha tenido en el manejo de los activos con la crisis y aunque sigue siendo el país que tiene más inversiones como stock de capitales está creciendo obviamente muchísimo China en relación y vemos cómo sigue reteniendo buena parte de las inversiones extranjeras porque sigue siendo los bonos norteamericanos los más importantes para mantener las divisas es sigue siendo el mayor inversor a nivel internacional aunque las empresas corporativas ahora tienen menos compra de sus acciones en el exterior los flujos estos flujos es en relación a la zona euro y en ese sentido como tú decías China tiene un papel muy pequeño de tal manera que mis dudas sobre quién podría sustituir a Estados Unidos es muy grande y en ese sentido cuál sería la posibilidad de qué quién podría hacer la sustitución en la medida gracias en que creo que no hay un ordenamiento espontáneo del reciclaje de los excedentes mundiales es decir cómo esos excedentes en un mundo que es asimétrico va a encontrar quienes planteó en su momento que se igualaran los déficits con los superávits y con un castigo para los superávits y un financiamiento para los déficits Estados Unidos denegó esa posibilidad planteando el dólar como necesaria moneda mundial ahora su moneda está ha adquirido mayor territorialidad se ha expandido mundialmente pero su capacidad de reciclar los excedentes se ha reducido lo que significa me adelanto que esto era lo que quería mostrar que hay un consumo estancado y China tiene un consumo declinante lo cual hace mucho más difícil es la línea que baja mientras que la mayoría esté estancado China baja eso limita muchísimo su capacidad para absorber los excedentes mundiales y aunque tiene la mayor formación de capital bruto todos los demás están declinando ¿a dónde va a ir a parar esa producción si es que lograra mantenerla? ¿Quién tiene la capacidad para consumir? y eso tiene que ver de nuevo con cómo se llevó a cabo el rescate de los bancos y cómo intervino el prestamista de última instancia generando